de esta entrega especial del décimo primer aniversario de zona cinco en esta ocasión desde San Cristóbal y vamos a abordar a continuación la principal problemática medioambiental que tiene esta provincia por la depredación de los ríos que afecta no solamente el suministro de agua de esta provincia sino también de varias más del país aquí está con nosotros Edwin González productor y reportero que nos tiene precisamente un abordaje profundo de este tema y de cómo buscar soluciones a esta situación hola Edwin correctamente Laura la deforestación la extracción de materiales de los ríos en horas de la noche e inclusive los pocos recursos que maneja aquí la dirección regional de medio ambiente ponen en peligro los afluentes de esta provincia veamos los detalles y sus posibles consecuencias en este reportaje especial el Nizao es el principal de los ríos que bañan con sus aguas los territorios fértiles y fructíferos de San Cristóbal su cuenca hidrográfica se extiende a unos 118 kilómetros desde las alturas de la cordillera central hasta el mar caribe y muchos como el periodista Geraldino González conserva gratas vivencias de infancia junto a sus caudales me bañaba en ese río pescaba en ese río me divertía muchísimo pastoreaba en ese río animales o sea tengo una experiencia de infancia bellísima sobre ese río pero desde aquel entonces este afluente ha cambiado bastante sus corrientes y fuerza hace tiempo no son las mismas según los expertos esto se debe al impresionante aprovechamiento de sus aguas el río mejor aprovechado de la república dominicana y de la región del caribe porque es el único río que tiene cuatro presas con seis turbinas hidroeléctricas de donde sacas dos acueductos y donde sacas dos canales de riego ahí descansa la principal fuente de agua de estas tres provincias del distrito nacional provincia de santo domingo provincia san cristóbal y provincia peral estructuras hidráulicas como la presa de valdecia higüey aguacate el contraembalse de las varías el canal marcos a cabral el canal nizao nacayo y el acueducto valdecia santo domingo suplen el agua para el reguio de todas las plantaciones en peravia la irrigación de siembras en san cristóbal migua najayo jaina y palenque y la tercera parte del agua potable de santo domingo el acueducto de santo domingo recibe cada día ciento treinta y siete millones de galones de agua que vienen desde la presa de valdecia que es lo mismo que decir desde el río nizao en baní por ejemplo no puede haber irrigación no puede haber producción sin el río nizao porque sus aguas llegan a través del canal marco a cabral a todas las zonas agrícolas que puedan haber en baní sin embargo la apariencia de sus riberas tampoco exhibe la belleza natural de antaño su caos se ha quedado marcado con las bestiales depredaciones de empresas que por mucho tiempo han sustraído ilegalmente materiales de construcción en 2009 zona 5 se hizo eco de ese grave crimen medioambiental presentando evidencias de que la actividad minera en 1986 seguía perpetrándose 23 años más tarde y a la vista de todos producto de que a esa ocasión el ambientalista manuel antonio nina levantaba su voz a favor del río abusado pasado siete años este guardián del nizao sigue luchando asegura que aunque durante el día todo luce muy tranquilo por las noches varias empresas siguen matando al mayor de los ríos san cristóbalenses de 100 camiones de arena que se compran para la construcción es posible que 99 sean ilegales en san cristóbal 99 por ciento de esos camiones salen con material ilegal de río claro eso tiene su complicidad en los estamentos de poder en muchas gran ceras todavía o algunas le compran a los camioneros que no son camiones que no son de ellos pero le compran materiales a esos camioneros otros ríos de la provincia según explican al caer la noche tampoco escapan de estas actividades abusivas el río nigo y el río yubazo han sido depredados todavía hay empresas que están allí sacando material a veces lo hacen horas de la noche otras veces en horas de la madrugada a veces tienen autorización de autoridades civiles y militares pero todo eso tiene ya que llegar a su fin ahí en el río nizao hay todo el mundo sabe nombre y apellido de quién es que apadrina esa vagabundería en el río en el tablazo allí en cambita que de un balneario lo destruyeron todo el mundo sabe nombre y apellido de quienes reciben y de quienes dan por lo mismo detrás de la toma en boruga todo el mundo sabe quiénes se están haciendo millonarios de ese enorme negocio las denuncias sobre la extracción ilegal de agregados para la construcción de la cuenca del río nizao datan de varias décadas y han llegado incluso a los tribunales que han aplicado severas pero insuficientes sanciones llegó un momento en que las grandes minerías estamos hablando de alba sánchez bisonó tabar industrial miguel nadal mombraca entre otras calomar cano se dividieron el río nizao desde lo que es el contraembalse hacia abajo hasta llegar a juan varón y un poco más allá se lo dividieron en segmentos del río nizao montaron sus maquinarias dentro y en orilla del río nizao y llegó un momento en que ellos entendieron que eso era propiedad privada de ellos hicieron enormes cráteres de profundidad y hicieron enormes cantidades cantidades de lagunas en donde incluso se ahogaron muchas personas y muchos niños y logramos dos grandes sentencias en este sistema de justicia tan corrompido logramos dos sentencias en la suprema corte de justicia una contra mombraca y otra contra miguel nadal ordenaba paralizar esas extracciones irracionales en el caos del río por debajo del nivel freático y en segundo lugar obligaba a alguna de esas empresas a compensar a la comunidad con dinero para resarcir en cierta medida el daño ambiental que salió unas penas que a su juicio no fueron suficientes pues dejaron impunes a la mayoría de las empresas denunciadas lo que despertó sus vicacias el dinero corrió a raudales hubieron jueces que salieron multimillonario con los casos de la grancera porque estábamos hablando de de negocios que han dejado miles de miles de millones de pesos a los dueños de esas granceras y muy poco dinero al estado dominicano en impuestos quizá por ello el mal aún persiste en la dirección regional de medio ambiente en san cristóbal así lo admiten en esa zona de río nizao tenemos que vivir en el diario vivir que muchas veces esa gravera de esa zona le gustan incursionar en la zona del río para extraer materiales y ese ha sido uno de nuestros batallares de vivir contrarrestando eso para que ocurra lo menos posible y es un tema no le estamos diciendo que en dos o tres lugares aquí tienen que haber más de 20 o 30 lugares que se dedican a ese tipo de actividad los llamados hombres hormiguitas el funcionario precisa que casi todo el material de construcción utilizado en la capital es producido en san cristóbal lo que les exige un exhaustivo trabajo de vigilancia y supervisión estamos tanto de día como de noche porque el delito no solamente de día sola sino también de noche el camionero si ve que de día está difícil lo trata ser de camiones llenos de materiales de construcción retenidos tras haber sido detenidos en pleno robo de materiales evidencia en su trabajo apostados frente al local y en el patio de la dirección regional de medio ambiente en san cristóbal aquí hay muchísimas zonas que para usted sacar un camión detenido porque está infligiendo la ley tiene que andar bien resguardado tienen que ser muchos militares porque de lo contrario puede haber hasta muerto como ha ocurrido pero el deterioro de las unidades en que se transportan para hacer este peligroso trabajo evidencia que no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar la problemática nosotros hemos sido objeto de muchas agresiones de parte de los camioneros sindicalistas personas que se oponen a que un determinado camión o conductor sea llevado detenido por como por violar la ley el sargento que me acompañaba a mí tanto él y yo fuimos agredidos yo sufrí es un esquince en una pierna incluso con un chofer de un camión me arrojó de encima del camión yo caía al pavimento pero el sargento que andaba conmigo luego llegó el dueño del camión y le disparó a él que salvó su vida de casualidad porque fue un disparo para colmo de males la principal amenaza del visado es una actividad distinta la deforestación la degradación de los suelos ha contribuido enormemente a que disminuya su caudal de la agricultura se ha adueñado de toda la zona que debía ser de uso exclusivamente forestal y en consecuencia eso le hace un gran daño ambiental y es una violación a la ley de áreas protegidas 122 204 el alto nivel de deforestación en la cuenca alta del nizao específicamente en el parque nacional valle nuevo enclavado en la cordillera central ha sido denunciado con insistencia durante todo el año aunque también se trata de una acción cuyo origen se remonta a varias décadas el agua total que llega hoy es inferior en términos de volumen al agua que llegaba 50 60 o 70 años atrás porque hemos degradado mucho la cuenca alta del río nizao sobre todo en la zona de valle nuevo que aunque es un área protegida mediante el decreto 233 96 y mediante la ley de áreas protegidas 202 04 se ha permitido una agricultura intensiva erosiva extensiva y agresiva de la flora de los suelos y de las aguas la reforestación no equitativa con la con la deforestación que se da en la cuenca pero ahí fundamentalmente está la agricultura de tumba y quema y la ganadería que le hacen un daño extraordinario a cualquier cuenca hidrográfica las autoridades regionales de medio ambiente también dicen aplicar programas de reforestación para paliar el problema en lo que es el municipio de los cacaos específicamente en la montaña parque nacional montaña la humeadora ahí nosotros en este año solamente en este año hemos plantado más de 300 mil árboles a los fines de que esas cuencas de donde proceden todos los ríos de nuestra provincia esas cuencas altas se reforesten tengan una buena cobertura bocosa a los fines de que nuestros ríos puedan tener mayor cantidad de agua aunque subraya que además de estas acciones se esfuerzan por crear conciencia en la población y el empresariado sobre la importancia de la siembra aparentemente también hacen falta manos y recursos para lograr niveles de reforestación que contrarresten la incesanta tala de árboles de agricultores y campesinos algunos hacen propuestas para alcanzar esta meta tan necesaria para la sobrevivencia del misado se impone de manera urgente que el gobierno autorice un programa de reforestación de toda la cuenca del río nizao comenzando en valle nuevo donde el pasado año tuvimos un incendio intencional donde se quemaron 85 mil tareas de bosques primarios mayormente pino caribea y ese bosque hay que reponerlo de manera urgente el geólogo también plantea que los agricultores de baní san cristóbal najayo y otros beneficiados con las aguas del nizao también destinen recursos financieros de manera fija que se utilicen para devolverle a la cuenca alta de este río que es el padre de la producción de agua y de energía hidroeléctrica en el país la vegetación que ostentaba años atrás y que se hace imprescindible para preservar el agua de san cristóbal de peravia y del gran santo domingo así es como peligra el agua potable de la capital de peravia y también de san cristóbal ante escasas e insuficientes acciones municipales y medioambientales la obra ojalá que este reportaje sirva para acentar conciencia así es edwin gracias por este reportaje que se suma a muchas voces de alerta que piden lo mismo que se protejan estos afluentes y con ellos protegemos el suministro de agua de nuestro país señores de esta forma también concluimos con la entrega del día de hoy ha sido un gran placer poder recorrer san cristóbal en sus calles y sobre todo hacernos seco de tantas problemáticas san cristóbal está muy cerca de santo domingo sin embargo da mucho trabajo que se escuchen sus principales problemas de este son así como es querido contribuir a que esa voz de los san cristóbalenses escuche fuerte y que sus demandas sean finalmente atendidas desde aquí despedimos de esta entrega gracias por habernos acompañado sobre todo a celebrar estos 11 años en los que son a cinco con un profundo sentido humano ha procurado ser una voz para todos los dominicanos gracias por la sintonía soy laura castellanos nos vemos la próxima semana aquí en zona cinco zona cinco con laura castellanos investigación y sentido humano es de telemicro m ah o